Estaba super triste porque mi novia me terminó por estar jugando demasiado tiempo Free Fire Y mientras esperaba un mensaje de ella para arreglar las cosas Resulta que me enviaron este video ¿Cuál es el Rey de la Emotiza? ¿Quién es el Rey de la Emotiza, mío? Eli 2 ¿En serio, gente, Eli 2 es el Rey de la Emotiza? Hay que ser muy insano para llamarse Rey de la Emotiza Eli 2, Rey de la Emotiza Te reto uno versus uno Vamos a jugarla solo a Desert y en mi región ¿Aceptas o no aceptas? Gente, mándenle este clip a Eli 2 a ver si el Rey de la Emotiza acepta Estaba triste pero ya estoy feliz Tinka, te acepto el PVP en tu región y a la arma que tú prefieras Espero no te pongas a llorar ni me saques excusas Amigos, vayan dejando su hermoso like, pónganse cómodos, busquen sus palomitas Porque este PVP estará super intenso Sin más nada que decir, suscríbanse al canal Sigan viendo, nunca dejen de ver y empecemos Que comience la batalla Bueno, mi gente, ya tengo la sala creada para enfrentarme contra el Rey de la Diesel, Tinka Espere y me demuestre el nivel Porque jugamos una sala en su región a Diesel Sin más nada que decir, voy a entrar a su Discord Que él me está esperando para jugar este PVP ¿Qué es lo que es, Tinka? ¿Me escuchas, brother? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Estás ready o no? ¿Estás ready? Claro, claro, yo tengo la sala creada aquí Entra esto, que invité, manito Vamos a ver, dije que tú eres el Rey de la Diesel Yo soy el Rey de la Emotiza Y mis emotizas deprimen a mis opciones A ver, bueno, bueno, no hay tantas vueltas Mándalala Ahí la mando, ahí la mando, ahí la mando a la sala ahora mismo Tranquilo Mándale Vamos a ver Ahí Dale, dale, dale Bueno, esto se pone interesante Bueno, gente, Tinka y yo nos vamos a enfrentar Vamos a ver qué tal este PVP Vamos a ver qué sale contra el Rey de la Diesel Vamos a darle, dale Venga, Tinka Mira que yo soy bueno con todas las armas, eh No piense que soy, por ser el Rey de la Diesel, no veo nada con armas, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, uy No te emociones, no te emociones No te emociones, no te emociones Epa Oh, oh, epa Uepa Epa Está nervioso, está nervioso, está nervioso ¡Nadie me pone nervioso! ¡Nadie me pone nervioso! ¿Por qué me... No te... ¡Ah, 100 de vida tenía! Ajá ¿Cómo dices que me va a estar nervioso? Si dices eso, yo vengo y... Te demuestro que no estoy nervioso Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras, ¿quién manda? ¿Vos sabés qué? Cuando me hacen de moto a mí Te saco mi 50%, eh Ojo, ok Yo quiero que tú saques el 50% Porque si me juegas con un 20, un 30, un 40 Realmente no me vas a inspirar a meterte unos menos 500, ¿ok? Ok, ok, dale Entonces... Mucho bla bla, mucho bla bla Dos capas te voy a ver, dos capas Bueno, yo te voy a meter tres capas, entonces La doble capa, la doble capa, mirá La doble capa La doble capa La doble capa, bro Vamos a ver si es verdad, vamos a ver ¡Ojo! ¡Una! El primero Yo lo devuelvo el hallato, cuidado Ay, no murió, no murió No murió, no murió, no murió No, eso era un hallatazo, ¿no? ¿Cómo no moriste ahí, eh? ¡Si no mueres, ahí mueres acá! ¡Si no mueres ahí, mueres acá! ¡Entonces te haces! No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza ¡Qué hijo de puta tiro te metí, loco! Me regalé en el aire, no Claro que tú estás en el aire Lo que pasa es que yo tengo un poder de frizar el tiempo Entonces te paro ahí Y te vengo y te meto a semana 500 ¡Paf! ¡Vamos, vamos, vamos, Tinka! Voy a frizar yo ahora, a ver Ok, frízame entonces Yo quiero que tú saques tu 75%, manito Dale, dale Porque si no sale mi 75% Exacto, quiero el 75% Dale, dale Quiero que te me motives Para que me pongas activo No lo hubieses pedido, bro Fue lo peor que hiciste, fue lo peor que hiciste, bro ¿Tú crees, tú crees? ¡Ojo, ojo! ¡Vamos a ver! ¡Uy, no! El Tinka tivo ¡No! Emotiza insana ¿Para qué pedí el 75%? El rey de los motistas soy yo A mí no me hago emote Que yo vengo y te lo hago el emote triple A ver, dale, dale Ok, espero que no te me deprimas Cuando te haga emote Eso sí, que yo quiero que te mantengas motivado Te mantengas así como estás ahora, ¿vale? Mucho bla bla, mucho bla bla Ok, entonces veamos mi king Vamos a ver ¿Qué tanto pega el rey de la bícea? El rey de sur Aquí estoy, mi king Aquí estoy ¡Ay, está nervioso! ¿Nervioso? ¿Qué pasó? No digas esto El tan nervioso ¿Tú sabes qué pasa cuando tú dices que estás nervioso? ¿Verdad? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Eso pasa ¿Qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa, no? ¡Eso pasa! ¡Eso pasa! Amigos, di que 99 ¡Di que 99 a la cabeza! ¿Qué pasó ahí? ¿What the fuck? Yo no digo nada Muy fácil, bro Muy fácil No, amigo ¿Cómo puede ser? Que yo vengue y te dé a la cabeza Y supuestamente te saque de un 99 Garena ¿Estás en mi contra? Bueno, déjame tomar un poco de agua insana, loco Ya es momento de remontarte, Tinka Dale, dale, dale Ni con agua te vas a loco ¿Tú crees? Ni con agua Ni el agua te salva Ok, veamos Si es verdad No me hables mal del agua Allá voy ¿Qué pasó? Aquí estoy Aquí estoy ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¡Ah! ¿Nervioso? ¿Cómo tú crees que alguien como tú Va a poder ponerme nervioso a mí? ¡Ojo! ¿Nervioso a mí? ¡Negativo jamás! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te mató el CP? ¿Qué pasa si te mató el CP? Inténtalo, a ver A ver Inténtalo, inténtalo Estás a un tiro Estás a un tiro No me he corrado Inténtalo, inténtalo ¡Ay! ¡Inténtalo! Amarillo, amigo Un amarillito Amarillo, los plátanos Amigo Déjame explicarte ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo Tengo que pegar amarillo Porque me acusan de hacker Y entonces Si te pego todo en rojo Prácticamente Estarían diciendo No, ese cabrón es un hacker Un hacker Entonces Hay que usar la estrategia De disimular los hacks Inteligente, ¿no? Para disimularlo, manito Pero todo tranqui Todo tranqui Ahora se viene el verdadero Menos 500 Déjame activarlo ¡Tiqui, tiqui, 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 listo ¡Ah! ¡Activado! Ya lo activo A ver ¿Querés ver un verdadero menos 500 o no? Sí, lo quiero ver Bueno Un menos 500 Eres un verdadero menos 500 Eres un verdadero menos 500 ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué pasó? ¡Aguanté! A ver Pero tenés hayato Yo ando jugando sin hayato No, pero es que como quiera En esa Ahí no me activaste el hayato Ahí no había hayato Activa de más Yo entré A esta cuenta Que ni es mía Y simplemente hice la sala No puse habilidades La verdad Las cosas como son Está bien, bro Pero, Tim Hazme el favor Sácame tu 80% Porque si no sacas el 80% No me vas a motivar A jugar más insano Realmente ¿Listo? ¿Listo? Vamos, vamos, vamos Tomé un poquito de agua Y entonces no quiero Quiero tomar más Porque ya Me estoy poniendo cabrón Vení, vení Tómalo Tómalo Está para acá Tómalo Tómalo Vení Por ahí no, manito Por ahí no, manito Por ahí no, manito ¿Eh? Eh, córrete Toma Ay, 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 ay No te me cures Cúrate, cúrate, cúrate Tranquilo Ay A ver, a ver Corre, corre, Tinka El rey, el rey Ahí Corre, Tinka Te salvaste Te salvaste Que se me cargó las copetas Si no Si no Si no, chao, bro Chao, bro Tómalo Tómalo Eh, corre, Tinka No te cubra con mi pared No te cubra con mi pared A un tiro quedaste, hermano A un tiro Pero a un tiro a la cabeza Vamos allá, vamos allá Motívame, motívame Ativa tú Ativa tú 100% Tinka Voy a tener que sacar mi 100% Porque ya te regalé muchas rondas Te estás emocionando Y eso no me gusta Tinka humilde Tinka humilde, Tinka humilde Regalándome rondas Qué humilde Gente, ponganme en chat Tinka humilde Tinka humilde Todos Es para que no quede El video muy corto, viste Ay, no Ahora si te empiezas a remontar Te saco más rondas Entendés Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, Tinka Vamos allá Motívame, motívame Te motivo, bro Ay, ay No, no contó What the fuck No contó ese tiro, mano No, amigo Eso era para morirse Este es para morirse, bro Vamos a ver No Ese, bro Ese es para morirse, bro No, gente Todos en el chat Escriban si vieron ese menos 500 Todos los vieron No te contó ese tiro Loco Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Todos los van a ver, loco Te metí un tiro Era para mandarte No sé A ver a Tom y Jerry Dicen que a veces Cuando se te juegan los tiros Porque usas algo Ay, ay, ay Es que yo te lo dije, manito Yo soy el hacker Pero mis hacks Es el agua insana La verdad Las cosas como son 20, 20, 20, 20 Vamos, gente Todos en el chat Me los 500 Escriban ahí Uy, ahí está No me esperes Vamos allá Vamos allá ¿Cómo así que te saco ese 76 en la cabeza? Ajá Quiero que te enseñe el Más de ahí Vamos Vamos Todo escribiendo menos 500 Menos 500 Ay, me caí Puta madre Ay, qué pasó Se cayó uno Me caí, me caí Normal Uy, te subiste Que yo no soy ratón Eso le pasa a cualquiera Y eso la de menos 500 No, no No Ahí tené el menos 500 Ahí tené No No A ver, a ver ¿Qué pasó? Qué pasó Ya voy a tener Que subir a mi 40% Ya Y demasiado suba Y demasiado Gente Todos ¿Cuánto por ciento quieren que le dé? 40, 50, 60 O mi 100% Todos me dicen ¿Cuánto por ciento le doy? Pero el 40 Ahora voy con El 40 ya es el máximo que tenés Bro, no tenés más Es que no Es que la sala no soporta Tanto por ciento de mí Entonces se cerraría sola No, no, no Vamos allá Está bien Vení Ay No Qué tío, amigo Ya no queda de otra No queda de otra Tal vez ganaste esta batalla Ok, gente Ustedes dirigieron 100% Ya No toca de otra Ven 100% dale Ya, ya, ya Voy 100% manito ya Ya te regalé 5 rondas Para hacerte la ley Del 7-5, loco Ya Es hora De activarse Ya verás mi King Te emocionaste mucho Está bien, bro Está bien Te emocionaste mucho Ok No, yo no me conces Esos tiros yo los pego normal Ok, allá voy Allá voy Vení, vení Ok, allá voy Vení Vamos a ver qué tanto hablas Rey de la Diesel Bot Tómalo No What the fuck, gente No contó No contó Ay Gente Ahí se contó No What the fuck, amigo ¿Qué es lo que pasa? Mira cómo estás en el piso Muertecito Hay algo que este joven No haga bien No querías que te activara el porciento Gente Comenten todos ahí Si vieron Ese menos 500 Que le metí No contó Amigo Tienes la cabeza bendecida Tú eres influencer Una pregunta Porque Los tiros míos No te cuentan Loco Los menos 500 ¿Qué es lo que pasa? No sé ¿Qué será? Capaz Esos son los archivitos Que tenés ahí Impelados No digas mamadas, Mary Jane No, amigo No, 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 no Ok Todos allá Vayan comentando El 7-5 7-5 7-5 Venga, Tinga Se viene el 7-5 Claro, estoy echando Estoy echando, dale Ven, echa para acá ya Que quiero acabar esta sala ya Es momento de finalizar todo esto ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ay, ay Se vuelve nervioso Nervioso No lo digas No lo digas Esa palabra ¿Sabes lo que pasa? ¿Dónde dice esto? ¿Eso no? Vení, vení ¿Tú sabes que es lo que pasa? ¿Dónde dice esto? ¿Tú sabes que lo que pasa? No, no, no No te digas Emotivo insana A tu casa, Tinga Tú lo compones, mi rey No compones, mi rey Ya te detone Ya El rey Está bien, está bien Hay que admitir Sos bueno con dos tiros Hay que admitir Yo soy medio malo con dos tiros Oiga, gente Lo que vamos a hacer Tinga creó una sala Solo a diésel Yo soy la escopeta Pero si este video llega A 20.000 likes Vamos a crear una sala en directo Él con su arma Y yo con la mía ¿Qué dice Tinga? Está bien, me gusta, me gusta Pero lo vamos a jugar en directo En cualquier lado directo En el tuyo o en el mío No importa Pero que la gente deje 20.000 likes en este video Y lo hacemos Ok, que no se diga más gente Ahí estamos activos Entra a la sala Y se siente temblor La mire en tu cara Y no hay comparación Te mando pa'l lobby Te oscuro en el monte Si no me conocen Me llamo Elido Milza la he creado Y Milza le invito Cuando me petean Se escuchan los gritos Uso las dos paletas Y para toditos Tú usas el programa Y no puedes conmigo Y no puedes conmigo